Música Hola que tal gente de youtube, sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de El Sobrino de Chapo Team Y en esta ocasión vamos a jugar nada más y menos que Halo 2 Anniversary Y lo voy a hacer con mi buen amigo Charles ¿Cómo estás Charles? ¿Qué onda chicos? ¿Qué onda chicos? Hace tiempo que no nos vemos, no he subido video pero ya saben ¿no? De lo bueno poco Muy poco ¿no? Muy poco para que no se acostumbre Bueno y también nos subimos para variarle un poquito ¿no? Y que no se satura el canal de tanta pinche Fortnite Exacto Si, si exactamente Ya es tiempo de 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 dejar de lado a los niños rata ¿no? Eh... Entonces es un chido de Liz Wayne que nada más sube puro Fortnite Si Ya le están saliendo más los dientes de enfrente a mí No se por qué Le vamos a tomar una foto y se las vamos a compartir para que Para que vean como le crecieron los dientes Como se le hacen los dientes al güey Bien rata Bueno pues Ah si, decidimos subir esta Esta campaña porque la verdad yo nunca la había jugado Era como ¿Pero es que? Tres me parece Y dicen que el 2 es de las mejores campañas de Halo Si no es que la mejor Así que Así que Pues decidí Decidí jugarla junto con mi amigo aquí el Noves Y pues a ver decidimos que También pues en heroica ¿no? Porque Pues ya ven que luego Misiones de las afueras y esas madres Los Jackals se ponen muy cabrones con el Sniper Entonces pues decidimos por eso ponerla en heroica y Pues sin cranes activados ¿no? Para que sea lo más normal posible Perfecto Y a ver entonces que pasa Hola 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 ¿Cómo? Cómo? Como? Cómo? Cómo? como que como eres también soy el jefe maestro o soy de diferente color si aquí todos somos el jefe maestro yo creo que esta primera visión la pasamos en gordo porque es la primera y está bien fácil ay mira eso que está bien chido afuera con qué gráficas juegas con las normales o con las nuevas con las nuevas a poco se pueden poner las normales si aprieta el de celé aquí no sabía bien no tenemos una cara cuando la verdad el de fiesta de cumpleaños pero antes de llegar a ver si le active a esta chica pero pues no afecta en gran cosa malo que hayas activado el el arma de escara ah pues ahí si nos chingamos a todos que bueno como el noms juega uno noms y yo jugamos varios juegos ya sabe que yo generalmente me aviento hacia lo chingue su madre pero ahorita como viene conmigo pues no hay problema yo lo salvo ya va a liberar cómo salgas tú ah salta y agáchate ándale ah cabrón a ver si me va a chingar te voy a pelita te salió peli y empezaste jugando esta campaña o no probaste la de luna no es que el luna lo descargue un día en mi pc hace como un año entonces la pase y ya cuando estaba gratis y cuando acabamos hasta que le vamos a seguir a la del gelo 3 chico si quieres aunque sea así le he prestado millones de veces no te mataron si escondete no aguanta 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 ahí está como huevo me apareció me apareció me llevo una pistolita Toma, perro. ¿Qué pasa? ¿Cómo me morí? ¿Cómo qué? Me morí de repente y reaparecí al lado de... Ah, no, güey, te teletransportaron. No te moriste. Ya dije, ¿quién chingados me matas en bien? Toma, perro. Y con pistolita, eh. Ya no, tengo... ¿No tienes qué? Me voy a suicidar. Kamikaze. Sí, güey. ¿Sí te mataste tú solita? Sí. Es que me aventé una granada, pero no se dejaban de mover los ojos de la chingula, entonces no me dejaban ir hacia atrás. Y me maté yo también. Te mueres tú, se mueren todos. Sí, exactamente, güey. Kamikaze. ¿Ya apareciste? No, 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 ya. ¿Qué? Tengo que subir aquí. No. ¿Dónde aquí? No vi. Es por acá. En la nave de ellos, no creo. O al pecan. Se supone que aquí se debería de abrir. Oh, ho, 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 ho. ¿Qué? Ya tengo dos fusiles. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pedo? No. 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 ahora aguantas después ah que chido que wey miradito que wey que estas haciendo que precioso por eso wey porque estas viendo que que precioso como ha avanzado la tecnología si asi deberian de ser todas las remasterizaciones no? que puedas cambiar de ajah que pudieras alternar de de graficas pero de lo que sea al menos nada mas esta este no? que tiene este sistema como? no pero las remasterizaciones simplemente generalmente generalmente son nada mas del nuevo como menos todas como que del nuevo si de las nuevas graficas no te permiten viajar a las anteriores tome la par eeeeh la calavera te esta disparando y no aqui no puedo matar ya? ah camron hay un wey invisible que? el que? no veo si wey si me puedes matar tu asi que con cuidado no este camron no no es que tambien te mato agachete escondete puedes llevar 4 si wey que chido bueno 4 del alto ahi apareci 4 y 4 toma pero cuidado wey no me avienes con chulo si ahorita yo tenia 4 granadas de clase si aqui si se puede llevar nomas y porque las demas te la quitan no es una incongruida ah pues asi es el juego este wey a ver a la vuelta me deja me esconde pero es que hagan uno como de ah si jefe tuvimos de rango tu armadura y todo ese pedo pero ahora no puedes dar 2 granadas no porque se ve mas chingo jeje te mataron? no es que hay una pinche torretita alla atras pero ya la maté ay perros me metaron una plasma te la pegaron? ay eh no no vamos la cuidado 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 creo que es muy mal la chingada ahi esta buena uuuuuh si cuidado ah estan aqui te digo estas misiones están cortas es la primera no? si jejeje no pero si lo hubiésemos puesto en legendaria de todos modos hubiese sido un pedo hubiese sido un pedo y lo estas jugando en español o en ingles? en ingles? si yo tambien ehmm la voz de johnson al menos en el uno esta link cada uno jejejeje y aparte y aparte para halo 2 el doblaje en latino no estuvo tan chido si si les fallo ya en halo 3 ya mejora muchisimo habla como cierta persona que conocemos habla como cierta persona que conocemos te acuerdas? que? habla como cierta persona que conocemos como el chido de chidos? excelente jejeje aqui no aqui no hay gravedad ah que chido no ingles mira esto no sigue pero aqui te diria vamos a buscar cráneos pero como esta en héroico uh uh no no aparecen en héroico no sale? no nada mas en legendario unos humba donde estas? cabra sondidros su madre era una elite ahhh es ayudarme aqui hay mas pDA chingue su madre ahí está pero donde están pensé que hubieras sido tú pensé que tú me habías disparado yo te disparé y después vuelve mira por acá van a venir unas pinches mosquitas pues ya es ay por ahí que pendejo si güey la neta me cagan esas madres tenemos que matarlas a todos si güey para poder bajar tenemos que matar a todos bueno no te pasa que con las gráficas nuevas se ve muy oscuro todo si es lo que estaba haciendo lo que te iba a decir más bien que que creo que en las antiguas se identifican mejor a los que vive oh qué bien chingue mira si no estás con las armas que vengo pero están preciosas las nuevas ah pues si ya sabes lo que dice aquella vieja regla pero no es así no es que tú no lo hagas todo he jajaja y se la pegue la desperdicé ahhh que imbécil oye tranquilo viejo mira ahí estamos en las antiguas con razón si la verdad se ve muy bien ah si le bajaste todos los escudos soy chino es para aca ah es para alla? si, a donde ibas? disparo wey este cabron cabron perronos de antena nos pasamos a esta parte desactivamos una bombita y ya acaba el nivel y digime que no te mataron si wey me chino a mi tambien yo pensé que no ibas a morir los dos me vale ver y en la primera misión me vale ver ah me volvieron a matar eh? ah wey ya ya ya, ya reapareces gracias bueno pues me rifo yo si, torreta bro si, pero ya ya se rechina ya bro ya lo que si ya 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 Si se libera la bomba, puede ser que se crea. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Ay perro Aquí tenemos que chingernos a todos Ah si que es fuerte Cómo eran? Cachala negro Cuida, cuida, cuida Cuida, 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 cuida ¿Te moriste? Si verdad? Es que me aventaste una plasma ahí a las piernas Este wey, y yo en el desmadre Mi peito da muerto No, no es Ya vas, cuanto más Borre Ya apareciste, no? No wey Ahí está Oh perro ¿Dónde le perro vas? Cuidado Ah, te iba a aventar una plasma Jeje ¿Y qué piensas de las cinemáticas y las nuevas gráficas? Ah, está bien chingón Ay, le dijo yo dentro de tu cabeza Uuuu Jejeje Con esas promociones Puta Que oferta Puta, que oferta Puta, que oferta Se ve precioso ¿Qué le hice aquí? ¿Esa es una bomba? Si ¿Por qué no parece bomba? Escritorio, oigo así Oye Oye Esa bomba no sale al final de este juego ¿Al final? ¿La bomba? Porque Yo había visto nada más alguno que otro Video Ajá Porque ese Nada más me dio curiosidad Pero no entendí nada por qué Vi que en el 3 Ajá En el 3 Pues obviamente Comienza que él se avienta Desde no sé dónde A A la tierra A la tierra Ajá No, entonces le estaba confundiendo Porque veía que se aventaba aquí Ajá Llegar, ¿no? Llegar al final del juego Para que ya se pasa Pero no te daré spoilers Sí, mejor no Porque solo sé que se avienta de ahí a la tierra Pero no sé por qué ¿Cuál es el mejor juego De Halo Star? Para mí El mejor es el 3 Es el que más me ha gustado Ajá A mí también me gustó un montón No, y cuando Recién salió de multijugador Todo el mundo lo jugaba Se podía muy bueno Ajá Ah, mira eso Hasta cambian el Bueno, obviamente, ¿no? Como en la Cinemática con los gráficos Sí, la vi cambiar La hicieron, ¿no? La hicieron de nuevo Ajá No, dicho Si la aprietas L También puedes cambiar de cinemática Sí, es lo que estoy viendo Por eso digo Qué bonito Sí Está precioso Y Pues Ya llevamos más de 20 minutitos Entonces yo creo que Hasta aquí quedaría Vídeo, ¿no? Hola Yo creo que una misión está bien, ¿no? Para la primera vez Sí Ya, las demás igual le duran un poquito más Quién sabe Si no la cagamos mucho Sí, exactamente A ver si el nomar me puede seguir el paso Pues yo creo que sí 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 Bueno, entonces yo creo que Este videito va a quedar hasta aquí Muchas gracias por ver Esperemos que les haya gustado Si les gusta ya saben que nos pueden ayudar con un like y con la suscripción Y aquí me despido Hasta luego Hasta luego